Gracie Rendón se estrenó este año como jurado en la Vox Kids 2024 y obviamente ha dado mucho de qué hablar en esta nueva temporada acompañada de Alex Sintek y de el queridísimo Andrés Epea que ya lleva varias temporadas creo que desde que inició este reality en el canal Caracol Recientemente han habido polémicas acerca de este reality, una de ellas es que dicen que porque tienen que poner a todos los concursantes a dar lástima otra que porque tienen permitido que Gracie tenga un perro en pleno programa, aunque este perrito se ve bastante dócil algunos en redes sociales están criticando y están diciendo que el comportamiento de un animal es impredecible y que no sabe si de pronto pueda morder a un niño o quizás le dé una alergia a un niño por estos pelitos y que una cosa y que la otra y que porque Gracie está ayudando a sus mascotas a este reality Así es, las críticas nunca faltan y que por supuesto que es la primera vez que ven que un jurado lleva a un perro a un reality que qué es lo que está pasando Mientras por otro lado hay quienes dicen que estos perritos son totalmente dóciles, muy mansos, muy cariñosos y que no son capaces de agrair a nadie ¿Qué opinan ustedes de esto? Ah, déjenmelo saber en los comentarios ¡Adiós!